Hey, Sdimension. El día 23 de febrero del 2021 creé en el servidor Helgen a un VK. Esta serie de videos mostrará el VK desde level 1 hasta max level. Esto no es una guía, ya que todo el mundo no puede hacer lo mismo que muestro a continuación. Con la ayuda de mi personaje principal, la Rune Wizard, le compré algunos objetos al VK para facilitar la subida de nivel. Además, esta cuenta jugó la ruleta, por lo tanto tiene balls, root y además doble becón. Lo primero es colocarle una armadura. Compré el First Look Armor con doble de coin. Además, usé un pentagrama beginner y le coloqué Full R-Tel, así puede matar de un golpe a level bajo. Y como es un pentagrama beginner, puedo sacar los R-Tel simples. Le compré todos los buffs posibles y experiencias. Recordemos que esto es Helgen y no un Speed Server. Obviamente no puede faltar el buff de la Elf y un Mood. La experiencia simbol y talismán es de 1780. La experiencia simbol y talismán es de 1780. Ahora, usando el Ball, mi experiencia es más de 3000% en Debian. La experiencia simbol y talismán es de 1780. Gracias por ver el video. A level 30 me voy a Duvion a subir los 10 niveles que necesito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A level 40 Duvion 3 seguimos leveleando. A level 40 Duvion 3 seguimos. A level 40 Duvion 3 seguimos. Los Tower 5 a level 50 como pueden ver, ni he cambiado de arma. Los Tower 7, level 70, ya han pasado 1 hora y 10 minutos desde que creé el personaje, y al menos ya tengo un nuevo skill. Como pueden ver, me quedo sin agente. Esto será un problema constante en el futuro aún siendo level alto. ¡Vamos! ¡Vamos! Level 115, aún estoy en los Tower 7. Ahora me puedo colocar el Dynorank. ¡Vamos! 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 Decidí subir de nivel en el Blood Castle, de level 136 a 150. ¡Vamos! Ya soy level 150. Ya soy level 150. Han pasado 3 horas desde que creé el personaje, y es tiempo de hacer el quest de segunda clase. Como siempre, tengo que buscar el scroll. Para la salida, para la salida, para la salida, para la salida. Después de un largo rato, lo conseguí. ¡Vamos! ¡Vamos! Después de entregar el scroll, y conseguir el nuevo quest. Tengo que conseguir la espada rota. Así que me fui a los Tower 7. ¡Vamos! 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 Es hora del quest giro a level 220. Ya han pasado 5 horas desde que creé el personaje. ni son limón, medio ruSpot sino en tu cartera 30 loin delố ... ¡Vamos! ¡Vamos! 1 2 1 2 matuo 1 2 2 1 2 ¡Gracias! Por fin, soy level 300, ya me puedo ir a Archeron. Al segundo día, ya soy level 350. Y me coloque las alas, así que me voy a ir a matar un rato a Aurok, hasta que sea level 400. Después de 36 horas, por fin llegué a level 400. Es hora de hacer el quest para la tercera clase. ¡Gracias! 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 La Dark Elf es lo más molesto en Hellman. La primera Dark Elf que salió, no la matamos. El party que tenía pudo matar a la Dark Elf en el segundo intento. Así que por fin pude completar el quest. Con esto concluye level 1 a 400. Dos días y algunas horas en total. El siguiente video mostraré hasta el level 800 o más, dependiendo de esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!